Ajá, dígame, ¿por qué sonríe este pirata? ¿Porque acabó con las termitas de su pata de palo o porque pasó toda la noche con la sirenita? No, es que él descubrió que puede navegar en T-Net con Telpago, el prepago más barato. ¡Un momento! ¡Un momento! Y acá, ¿por qué ella se esconde? ¿Acaso es abusándose el vecino, la mujer barbuda? ¡No! Ella se esconde porque su ex novio la llama cada rato con Telpago. Y el minuto a 60 bolívares en larga distancia nacional. ¡El prepago más barato! ¡Con cobertura nacional sin renta básica! ¡Telpago! ¡Depensan su voz sin límites!